ahora mismo en lo que es el tractor de valentino que muchos de ustedes me habían preguntado y querían saber si se hacía mucho ruido se lo voy a encender para que ustedes puedan ver por sí mismas esta es como la velocidad más baja que tiene si la verdad se hace un poquito de ruido pero en comparación con el que yo tenía no hace tanto la verdad y este ruido la verdad no es tan molesto como el otro el otro es un ruido más como yo creo que los había encendido en la mayor velocidad esta es la más bajita y entonces a mí sí siento y esta es la más alta esa es la más alta de todo entonces lo vas bajando absorbe muchísimo de verdad si absorbe yo lo estuve probando y absorbe muchísimo y aquí entonces quedaría apagado pero va a haber respondido su duda y les envío un beso